Güey, estaría chido ser adoptado, ¿no? Ah, Kinga, ¿por qué, güey? A ver, primero, los papás si te quieren, güey. ¿No? Pues, sí. Oye, tengo una duda de la adopción. Tú puedes escoger al morro, ¿no? No sé, güey. Es que en Stuart Little, güey... Espérate. Por ejemplo... ¿Es una mamá de Stuart Little? Güey, espérate. Por ejemplo, en Stuart Little llegan, ven a los morros y... ¡Dame la rata! ¡Dame la rata, güey! Ajá. Pero, según yo, güey, cuando vas a adoptar un perro aquí en México, Sí puedes elegirlo. Sí puedes elegirlo. Un perro sí, güey, pero no comparas a adoptar un perro con un niño. Güey, pues, ¿por qué no? No, no, no. O sea, no en el lado... Espérate, me dejo. No en el lado de... Hablando de derechos humanos de los perros ni nada de eso, güey. Este güey, ¿por qué no, güey? Es lo mismo. No, no, no. Pero ponte a pensar, güey. O sea, tú estás tomando la decisión propia y consciente... De que la vas a cuidar. De cuidar a alguien que no engendraste tú ni... O tu pareja o como sea, güey. O sea, vas a tomar una responsabilidad. Creo que al tomar esa responsabilidad que a lo mejor de cierta manera no te corresponde, güey... Ajá. Estás en el privilegio, por así decirlo, de escoger en las opciones que... No... Bueno, si lo haces por... Ese güey es negro, no lo quiero. Pues ahí sí está culero, ¿no? Discriminación, güey. Ah, ese güey es blanco, no lo quiero, ¿no? Pero pues, güey, o sea, sí creo ser de la idea de a lo mejor... Pues, ¿cómo decirlo, güey? ¿Qué? Que te funciona más, güey. A lo mejor quieres una niña, güey. Y hay tres niños y una niña, pues te llevas a la niña, ¿sabes? Podrías elegir el género. Yo creo que mínimo el género, sí, ¿no? El género, sí. Es de eso creo que sí. El género, sí. Ajá. Pero así de, ah, este morro está guapo. No, no, quién sabe. Pues es que, güey, ¿por qué no podrías? O sea, porque... Es que no sé, güey, por eso pregunto. Imagínate, vas y dices, bonito, bonito, culero, bonito, güey. Ajá. Suponiendo, escoges a uno bonito, güey, y te dice la señora, ah, no mames, llévese al culero. Ahí, espérate, ahí la señora está discriminando al bonito, güey. Me imaginé a la señora de dueña de ahí, no mames, llévese al que nadie quiere. Oye, no mames, llévese a esta mamada, ya nadie la quiere aquí. A que tiene 15 años, no mames. Trae un chingo, no lava su ropa, ya trabaja. Y es un pinche vago de 32 años, güey. Llévenme, por favor. No, güey. Pero, o sea, quieras o no, de los dos lados sería un tipo de discriminación, güey, porque estás... Estás deduciendo, güey, y estás... Que es guapo o feo, güey. Eso sí, ahí sí tiene que pasar. Entonces, ahí sí, qué pedo ahí, güey. Pues, quién sabe. ¿Quién sabe, güey? Yo digo que sería chido, o sea, ser adaptado porque sí te quieren. O sea, sí te están deseando. Porque la mayoría de veces aquí en México es no te deseo, güey. Fue una sorpresa. Sí, güey, y suponiendo que yo soy un pinche narcotraficante, güey. Mando a un amigo y a una amiga, güey, a fingir que son pareja, la mamada, a quedarme en un morro. Güey, ¿sabes? Vi en el 2019 algo así. De todo el año, güey, solo dos se autorizaron para adoptar, güey. Dos personas. ¿Cómo que dos, güey? O sea, de todo el año nada más se adoptó dos niños, güey. A nivel México. Porque supongo que deben de hacer un estudio económico, social, de relación. ¿Pas dos, güey? ¿Cuántos millones somos, güey? O sea, no es tan fácil de que haya un arco, güey. O sea, no puedes robarte un niño, güey. Es más fácil ir a la calle y robarte. Supongo, ¿no? Pero es que, güey, o sea, digo. Supongo, no es que yo sepa y ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo que? No es que haya adoptado a nadie. No es que haya adoptado a... Sergio. Sergio, deja al perro. Pero, güey, sí, o sea, a lo mejor escoger o no, sí debe de ser discriminatorio de las dos partes, güey. Porque deduces que uno está culero o bonito. Yo creo que es aleatorio. O sea, nada más dicen que es hombre o mujer y ya. Lo que salga, ¿no? Lo que elija la dueña, ¿no? Ok, pero suponiendo, güey, tú vas a adoptar a un niño. Ajá. Ya lo idealizaste, güey. Ya llevas tiempo pensándolo. Ok, mi hijo va a ser así. Le voy a enseñar esto. Suposición, ¿eh? Ajá. No es mal comentario ni nada. De pronto te... Como es aleatorio, te dan a un niño, güey, con alguna discapacidad, güey. Suponiendo, digo, no que afecte totalmente su motricidad ni que tengas que estar cuidándolo todo el tiempo. Eso taco, ¿no? Sí, eso es lo mismo. Es que puto asco, güey. A huevos. Ve los polinesios. No, no. Eso es asco, güey. No, no. Le gusta el cinto, güey. Sí, ya, abórtalo, güey. Abórten, por favor. No, pero, o sea, suponiendo... Los polinesios no fans de este podcast, ¿qué? ¿Qué pedo? Me gustaban en comentario y me gustaban antes. Ah, güey, te quiero platicar de algo de YouTube. Bueno, pero sería desviarnos. Ahorita tocamos ese tema, güey. Ajá. A lo que voy es, te dan a un niño, güey, suponiendo que le faltan dos dedos en la mano derecha, güey. Ajá. ¿Crees que estaría mal a lo mejor decirle, oiga, digo, obviamente si está el morro ahí... No viene completo. Oiga, no se acabó de coser, no mame, ¿no? No, mame, le faltan piezas. Este lego ya está abierto, no mame. No, ya, perdón. No, hay que poner aquí algo de... No ver este podcast. Ay, güey, copiarle aquí el... ¿A qué? No, no, nadie, güey. No, ¿cómo crees? O sea, lo que voy... ¿Qué harías tú, güey, en esa situación? Te dan un niño... A lo mejor, güey, le faltan estos dos dedos, güey. Y tú ya te lo imaginabas, eh... No sé, güey. No, güey. Armando Rubik, güey. O sea, el cubierto es Rubik, güey. Era tu sueño, no sé. Bueno, es que yo siento que tanto si tienes un hijo como lo adoptas... A lo mejor siempre hay una idealización de cómo quieres que sea, pero siempre te va a salir aleatorio, güey. ¿Sabes? Sí, no, güey. Siempre. Sí, no, porque... Es que ese es un pinche padre estricto, güey, y ya que lo digas, tienes que hacer esto y esto. No, 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 pero ahí te va, güey. Estoy en contra de tu punto y te voy a decir por qué, güey. Si yo me estoy preparando para tener un hijo o lo que sea, a lo mejor no me preparo para embarazar a mi mujer, güey, o planearlo con ella, pero pasa. En el momento en el que ella y yo sabemos que viene un hijo nuestro al mundo... Ya se preparan. A lo mejor nos preparamos de, ¿sabes qué? Yo fumaba y tomaba, ya, se acabó eso. Voy a hacer deporte, voy a cambiar mi alimentación para asegurar que salga bien. Pero si alguien, güey, irresponsable que le valió madre, que andaba en su desmadre, en su rollo, le vale madre, sigue tomando, fumando, o no toma ácido fólico y la madre... Ahí ya no te concierna y no sería el mismo cuidado, güey, que si tú a lo mejor sí te sale aleatorio, pero aseguras esos cuidados para el niño antes de que nazca. O sea, como que previenes. Claro, güey. Sí. Y no porque alguna pendeja, güey, un pendejo, güey, que... La cagaron. La cagaron. Pues, digo, no es hacer menos a nadie, pero... Pero cuando adoptas, si hay niños, como que, ah, se viene incompleto. Ya, güey, vamos a adoptar uno, vamos a... Somos pareja, yo y a partir de ahorita.